Muchísimas gracias por esos aplausos Y así es como empieza el show de Julián Gallegos Con una canción que se llama La torta de Juana Espero que les guste Y ahí les voy Juanita vende las tortas en el mercado, en el mercado Pero doña Catalina, allá en la esquina, allá en la esquina La torta que vende Juana es suavecita y muy sabrosa La torta de Catalina es desabrida y muy correosa Pásame la torta Juana, pásame la torta Juana Pero ponla bien caliente como la vende tu hermana Chiana Pásame la torta Juana, porque traigo muchas ganas De comer aquí contigo, pues ya no quiero la de tu hermana La torta que hace tu hermana ya no le pone sus ingredientes Por eso no se me antoja y está perdiendo a todos los clientes Si me das la torta Juana como me gusta, yo aquí me quedo Quiero que le pongas pierna para chuparme todos los dedos Pásame la torta Juana, pásame la torta Juana Pero ponla bien caliente como la vende tu hermana Chiana Pásame la torta Juana, porque traigo muchas ganas De comer aquí contigo, pues ya no quiero la de tu hermana Pásame la torta Juana, pásame la torta Juana Pásame la torta Juana, pásame la torta Juana Pero ponla bien caliente como la vende tu hermana Chiana Pásame la torta Juana, pásame la torta Juana Porque traigo muchas ganas De comer aquí contigo, pues ya no quiero la de tu hermana Pásame la torta Juana, pásame la torta Juana Pero ponla bien caliente como la vende tu hermana Chiana Pásame la torta Juana, porque traigo muchas ganas De comer aquí contigo, pues ya no quiero la de tu hermana